Gran campeonato internacional de karate Del 27 al 29 de noviembre de 2009 en el policía José Mujo Abreu de Isabela Ven a conocer los valientes campeones que nos representarán en Mayagüez 2010 Producen AnimateMarketing.com y Giraldo Sky Champion Dojo Para más información visita VidadDigitalPR.com Te invitan Gracias por ver el video